Cuando empezamos a pensar estas jornadas junto con Marcelo Damiani y luego Roberto Ferro que nos apoyó con la idea y la universidad también de Magic League, pensamos en Ricardo rápidamente porque nos parece, así como él menciona la pasión en el título de su trabajo, creemos que Ricardo articula tanto en su amistad con Héctor y en su lectura de Héctor como en un lector voraz de Eduardo Lamordini esta cuestión que tiene que ver con la desmesura y la desmesura tanto en su libro de Eduardo Lamordini, una autobiografía, como en su gesto de amistad hacia Héctor Libertega. Al recién cuando le comentaba a Ricardo que íbamos a presentar lo demás me dijo que casualmente su apellido, Estrafache, significa hacer más allá de lo debido. Así que bueno, ahora lo escuchamos a él. Gracias.